El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. El ritmo tropical viene la salsa que Marianes y Marialines nos van a presentar justo ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!